Muy buenos días, chicos. Hoy en el Colegio Estipios vamos a ver lo que es el curso de química. Vamos a estar hablando del tema de reacciones químicas, chicos. Entonces, nosotros observamos en la naturaleza, en el medio donde vivimos, cualquier tipo de reacción. Por ejemplo, a lo que viene a ser el paso de oxidación del clavo, que está en un estado normal. Tiene un color, digamos, esplagiado, un color brillante. ¿Y qué va a pasar a un color más rojizo? Se va a oxidar, ¿cierto? Se va a empezar a destruir de un estado a otro, a pasar una reacción. Entonces, todo eso que nosotros observamos, esas reacciones químicas, nosotros lo vamos a expresar mediante símbolos. A lo cual, a la representación de lo que viene a ser la reacción química, son llamados la ecuación química. Entonces, no te olvides que todo lo que observamos, ya lo observamos, por ejemplo, como hemos mencionado, el clavo que pasa a un óxido, ha pasado, ¿cierto? Nosotros lo hemos observado, pero ¿cómo lo vamos a representar? Mediante sus símbolos químicos. Entonces, eso viene a ser la ecuación química. Ahora, lo que nosotros vamos a ver en este temita va a ser lo siguiente. Vamos a encontrar, ya, a elementos o compuestos que van a estar antes de la flecha. Y también vamos a encontrar compuestos o elementos que se encuentran después de las flechas. Estos van a tener un nombre característico para nosotros poder ubicarnos. A ver, los que se encuentran, chicos, no se olviden que se encuentran antes de la flecha, son los llamados reactantes, ¿ok? Son los llamados reactantes. Ahora, los que están ya después de la flecha, vienen a ser los productos, ¿ok? Los productos. Es como mencionar, cuando ustedes van a cocinar algo, por ejemplo, su arroz con pollo, ¿cuáles son los ingredientes que van a necesitar? Van a ser el arroz, el pollo, otros van a ser pulantro, arvejas, zanahoria, etcétera, etcétera. Sal, todo para que le eche gusto, todo. Entonces, los ingredientes van a ser llamados reactantes. Cuando ya tenemos lo que viene a ser el arroz con pollo, ya va a ser ya la comida bien hecha, ¿cierto? Viene a ser ya el producto. Entonces, vamos a hablar nosotros en lo que viene a ser en química, lo vamos a conocer como reactantes y productos. Chicos, no se olviden. Ahora lo que vamos a ver es la clasificación de las reacciones químicas. Entonces, van a haber varios tipos de reacciones químicas y nosotros debemos de saber cómo es que se llaman cada una de ellas y cómo es que se lo va a interpretar. Vamos a hablar primero con lo que es la reacción de adición. También se conoce como composición, ¿ya? A ver, lo que vamos a tener es lo siguiente. Profe, ¿qué significa una reacción de adición? Va a significar, los arroz que se encuentran antes de la fecha son los reactantes. Mira, uno o más reactantes, ¿ya? Uno, dos, ya, dos o más reactantes, nos van a dar solamente un producto, ¿ya? Aquí tenemos dos reactantes. Si hay más reactantes, normal, solamente nos va a dar origen a un solo producto. Por ejemplo, aquí vamos a tener lo siguiente. Lo que viene a ser hidrógeno y oxígeno. Mira, hay dos reactantes, pero solamente nos está dando un solo producto, que es un compuesto. De igual manera, aquí abajo tenemos un elemento, un elemento, profe, son reactantes, pero solamente nos está dando, en el producto solamente nos da uno. Cuando ustedes observen este tipo de reacciones, no se olviden, viene a ser una reacción de adición. Aquí, chicos, estos no están balanceados, ¿ya? No están balanceados. Pero más adelante lo vamos a ver cómo es que se balancea. A ver, también tenemos el otro que viene a ser la reacción de descomposición, ¿ya? Aquí lo que significa es lo siguiente. Recuerda, los que se encuentran antes de la fecha es el reactante, después el producto. Nosotros solamente tenemos un reactante, un reactante. Nos va a dar origen a uno, dos. Dos o más productos, ¿ya? Dos o más productos. Chicos, como un reactante, nos da origen dos o más productos. Es como mencionábamos, ¿ya? Tú con tu pareja se unen y van a formar una familia. ¿Ya? No te está diciendo, va a formar dos, tres familias. ¿Ya? Tú con tu pareja te unes y vas a formar solamente una familia. ¿Ya? Tú con tu pareja estás feliz, ya están unidos. Pero hay una traición, hay una infidelidad. ¿Qué va a pasar? Cada uno se va a ir por su parte. ¿Ya? Cada uno se va por su parte. Aquí vamos a tener los siguientes ejemplos. La molécula del agua, ¿ya? La molécula del agua está todo feliz. Va a haber algo que le va a ocasionar que se separe. ¿Ya? Que se van a separar. Aquí también tenemos a una sal. A ver, chicos, hay que recordar cómo se llama esta sal. A ver, en el chat vayan escribiendo, chicos, cómo es que se llama esta sal. A ver, vamos a verles. En el chat escriban cómo se llama esa sal que están observando ahí. Vamos a ver también aquí otro rectante, chicos. Ya, otro rectante. Solamente, profe, un rectante, un compuesto. ¿Qué nos va a dar origen? A, uno, dos, o puede ser más. Dos o más productos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el otro tipo que viene a ser la de reacción de desplazamiento simple. ¿Ok? Reacción de desplazamiento simple. Muy bien. Vamos a entender lo siguiente aquí. ¿Qué significa, profesor, reacción de desplazamiento simple? Vamos a observar aquí, chicos. A va a ser un elemento. ¿Ya? Un elemento. B, C es un compuesto. ¿Ya? B, C es un compuesto. Nos va a dar producto como un compuesto y nos va a dar también un elemento. Entonces, lo que vamos a ver es el, ¿ya? Es el. La B, él es tú. Y C, es ella. Entonces, tú con ella estás feliz, ¿cierto? Estás feliz, estás enamorado, todo. Pero hay algo que no va bien en la relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien, por ejemplo, ha metido la pata. En este caso, puede ser la mujer. ¿Ya? Entonces, la mujer busca un pretexto para poder terminarle a B. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Carla quiere terminarla. Bernardo, ya por ejemplo. Entonces, y se quiere unir con Anthony. Se le busca un pretexto para que pueda terminar. Entonces, determina B. P se va solito. ¿Ya hay quien viene? Su repuesto, ¿cierto? Anthony. Ahí está. Anthony vuelve. Entonces, ¿cómo va a quedar unir? A, C. A, C. Una nueva pareja. Y con Bernardo se queda solito. Eso es lo que va a suceder aquí, chicos, en las versiones. Ustedes van a notar ese tipo de desplazamiento. Como dije, A va a ser un elemento, B es ser un compuesto. ¿Ok? Y va a formar un compuesto y va a quedar como un elemento. A un elemento. Profesor, aquí tenemos a un elemento. Entonces, aquí estamos observando a cobre. Y aquí estamos encontrando al sulfato. ¿Cierto? El sulfato viene a ser uno solo. Este sulfato viene a ser C. Y el cobre viene a ser B. ¿Ok? Entonces, por tanto, el elemento ya va a venir y se va a encontrar con cobre. El cobre se va, se queda solo. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? Vamos a quedar a lo que viene a ser el sulfato ferroso. Ya, el sulfato ferroso. Y, por último, el cobre se queda solo. Vamos a observar de esa manera. A ver, de nuevo. Para que haya, chicos, desplazamiento simple, primero ustedes tienen que ubicar lo siguiente. Tiene que haber un elemento en el reactante. ¿Ya? Y luego tiene que haber un compuesto. Si tú observas esto, estas características, entonces no dudes que viene a ser un desplazamiento simple. Vamos por aquí. Tenemos a un elemento. Y aquí tenemos a un compuesto. El tacto P, ¿qué va a ser? P viene a ser hidrógeno. Aquí, este elemento viene y les pasa a hidrógeno. Y se va a hidrógeno, quedando el glóbulo de zinc más hidrógeno. Entonces, chicos, como puedes notar, ya, como puedes notar, el elemento, ya, el elemento va a quedar unido en el producto formando un compuesto. Tienes que observar esas características. Y así te vas a dar cuenta ya que viene a ser un desplazamiento simple. A ver, continuemos. Vamos a encontrar aquí la reacción de desplazamiento doble. También se le conoce, chicos, como metátesis. ¿Ok? Aquí lo siguiente que debes, es los, lo que tienes que enfocarte es lo siguiente. Cuando te piden, profe, a ver, un ejercicio, poder hallar quién viene a ser una reacción de metátesis. Lo que tú tienes que hacer es ver que en el reactante, ya, en el reactante son compuestos. Y en el producto también son compuestos, ya. Pues no te olvides, reactantes y productos van a ser compuestos, ya, van a ser compuestos. ¿Qué es lo que vas a ver aquí? Vamos a tener a una pareja, ya, a B. Por ejemplo, va a ser Alan y Beatriz, ya. Por aquí vamos a tener a Carlos y Diana, ya. Alan, Beatriz, Carlos y Diana. Están felices, están parejas. Están felices, están parejas. Pero, ya sabes que en esta época, no todas las mujeres, ni todos los varones, ya, está perdida la sociedad. Entonces, va a haber infidelidades. Algunos de ellos, por ejemplo, se han salido a la discoteca. Y se han conocido, entre estos cuatro, ya se han conocido, se han hecho familia. Pero, a escondidas, se veían cambiando parejas, se suponga. A ver, vamos a tener lo siguiente aquí. Alan con Beatriz, ya. Están felices, ya. Pero, alguien ha pisado a sacar el pie del plato. Igualmente, Carlos y Diana. Entonces, buscan un pretexto para que puedan terminar. Como ya su relación ya no va bien. Y, por ejemplo, termina Alan con Beatriz, ya. Alan con Beatriz. Pero, Alan, a escondidas, estaba saliendo con Diana. Pero, Carlos, a escondidas, estaba saliendo con Beatriz. Mira, felices los cuatro, chicos. Entonces, Alan viene. Como Carlos también ya se canso de Diana. Normal, terminan ellos. Se va y busca a Beatriz. Y Alan se queda con Diana. Entonces, quedando Alan con Diana y Beatriz con Carlos. Vean cómo está dando solamente un ciclo, ¿eh? Un ciclo. Solamente está cambiando A con C. Solamente cambia eso, ¿ya? Entonces, vamos. El producto de hidrógeno. Tenemos compuesto y compuesto. Tienes que ver eso. Compuesto y compuesto. El producto también tiene que ser compuesto y compuesto. Si tú ves este tipo de reacción, entonces, profesor, es un metátesis. O también llamado desplazamiento doble. Aquí lo que vamos a observar es lo siguiente. ¿Hidrógeno qué viene a ser? A. ¿Ya? ¿Hidrógeno qué viene a ser? A. ¿Cloro viene a ser B? Sodio viene a ser C y OH va a ser un hidróxido que viene a ser la D. Por tanto, profesor, hidrógeno, hidrógeno viene, ¿ya? Y le bota, ¿a quién? Al sodio. Pues, ¿se va a unir quién? Hidrógeno con OH. ¿Y qué forma? Agua. Forma agua. ¿Qué va a pasar con este sodio? No se queda solo. Ah, busca a su otra pareja. ¿Busca a quién? Busca a cloro. Busca a cloro. ¿Y cómo va a quedar ahora? Sodio con cloro. Ahí está. Sodio con cloro. El cloruro de sodio. Desplazamiento doble, tú tienes que fijarte. Compuesto, compuesto. Producto, compuesto y compuesto. Ahora, ¿qué sigue? Profesor, el sodio viene a ser A. El cloro viene a ser B. Plata viene a ser. Plata viene a ser un anión. ¿Qué va a pasar aquí? Sodio. Sodio viene y le atrasa. No se va. Vamos, ¿ya? Y se va a encontrar con. Sodio se queda con nitrato, formando el nitrato de sodio. ¿Ya? Pero plata no es, no es onso, sino busca a quién? A cloro, quedando el cloruro de plata. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esos tipos de recetas. Chicos, pero esto de aquí no está, no está balanceado, repito. Ahora lo que van a aprender ustedes es balancear, ¿ya? Balancear. Y para que ustedes aprendan a balancear, lo primero que vamos a hablar es el balanceo por el método de tanteo. Entonces, ustedes van a aprender este primer método y ya la próxima semana van a estar aprendiendo el método de arredos, ¿ya? El método de arredos es muy común que se va a utilizar en la sensación de admisión. Por eso, no le cuesta aquí porque va a faltar tiempo. Es un tema que se explica paso a paso y ustedes van a que logren entenderlo. Así que, vamos a empezar a hablar con lo que viene a ser el balanceo por el método de tanteo. Entonces, chicos, para nosotros poder resolver ya unas reacciones químicas que piden balancear, primero hay que saber esto. Ahora, también se reconoce como simple inspección, ¿ya? ¿Ya? ¿Para cuántos atos? Explicar, chicos, vamos a utilizar un orden. Aquí lo que vamos a observar primero, ¿ya? En el primer orden, chicos, en el primer orden, debemos buscar en la reacción, en la reacción, al elemento metal, ¿ya? Primero lo que tiene que usar es un elemento metal. Luego, ya he encontrado el elemento metal, vas con el segundo orden. Vas a buscar a un elemento que sea no metal. Pero, ojo, estos tienen que ser diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Tienen que ser diferentes. A ver, continuamos. Luego de encontrar a eso, buscamos en el tercer orden, que va a ser el hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno. Ya terminamos. Ya hemos encontrado el hidrógeno. Pasamos al cuarto orden y debemos buscar al oxígeno. Oxígeno. O sea, mediante estos pasos, chicos, vamos a balancear estas reacciones que estamos observando aquí. Vamos a empezar con algo fácil. Las flechas son llamadas reactantes. Después de las flechas son productos. Entonces, profe, primer orden. En esta reacción, chicos, hay que buscar un elemento metal. A ver, profe, nitrógeno, hidrógeno. Yo aquí no puedo observar ningún metal. Ya sí que obviamos ese reír. Pasamos al segundo orden. Bueno, buscamos a un no metal, pero ojo, diferente al hidrógeno, ya lo exigen. Profe, aquí a ver en esta reacción, si hay no metales, si hay. Ese nitrógeno lo voy a poner en medio. Ahí está, nitrógeno. Ahora, terminado ya buscar el segundo orden, pasamos al tercer orden, que va a ser los hidrógenos. Ahora, ¿habrá hidrógenos en esta reacción? Ya está. ¿Ya? Chicos. Están ahí. A ver. Hemos ubicado a lo que vienen a ser a los nitrógenos y al hidrógeno. Ahora, ¿qué se hace? ¿A qué se hace? Lo siguiente. Vamos a ver el nitrógeno en el reactante. En el reactante, profesor, este nitrógeno tiene dos átomos. Esos dos átomos, yo lo voy a colocar aquí. Dos. Vamos a ver el nitrógeno, pero en el producto. Profesor, aquí en nitrógeno solamente veo que tiene un átomo. Un átomo. Ese uno es lo que voy a poner aquí, ¿ok? Luego de terminar con el nitrógeno, bajamos y nos encontramos aquí al hidrógeno. Profesor, hidrógeno en el reactante, ya en el reactante, ¿cuántos átomos tendrá? Y buscamos. Profesor, hidrógeno está aquí, pero solamente tiene dos átomos. Ese número dos es lo que voy a colocar aquí. Dos. Terminado el hidrógeno en el reactante, nos pasamos en el producto. Profesor, hidrógeno en el producto hay tres átomos de hidrógeno. Ese número tres lo voy a colocar aquí. Ya está. Ya hemos terminado todos los pasos. Y como pueden ver, que aquí en el reactante y en el producto no son iguales. No son iguales. Por tanto, nuestro trabajo de nosotros es que sean iguales. Iguales. Ahora, ¿qué va a seguir entonces, profesor? Para lo siguiente. Tú vas a empezar primero con el nitrógeno. Primero con los que están arriba. Luego vas a bajar buscando. Encontramos aquí al nitrógeno. Profesor, en el reactante hay dos. En el producto hay uno. Tú lo que vas a molestar es al que tiene la menor cantidad de átomos. O sea, aquí en el producto. Profesor, aquí tiene uno. Si yo tengo que buscar un coeficiente, el coeficiente va a ir adelante de todo el compuesto. Adelante de todo el compuesto. Ese coeficiente, ya tienes que buscar coeficiente que multiplicado por uno me dé dos. Y el único coeficiente sería dos. Dos por uno es igual a dos. Por tanto, podemos decir que aquí ya no hay un átomo de nitrógeno. Si no hay dos átomos de nitrógeno. Ahora hay dos átomos de nitrógeno. Por tanto, este uno ya no hay. Ahora hay dos. Listo. Profesor, aquí hay igualdad. Si hay igualdad, lo dejamos tranquilo al nitrógeno y buscamos al siguiente, que es el hidrógeno. Pero ojo, este dos no afecta solamente al nitrógeno, sino también afecta al hidrógeno. Por tanto, podemos decir que aquí hay tres. Este tres se multiplica con el coeficiente. Por tanto, podemos decir dos por tres sería seis átomos de qué? De hidrógeno. Ahora nosotros tenemos, ya no tenemos tres, sino tenemos seis átomos de hidrógeno. Listo. Como puede notar, profesor, aquí tengo hidrógenos en el producto. Seis en el reactante dos. Ahora, ¿a quién vas a molestar? Al que tiene la menor cantidad de átomos. O sea, en el hidrógeno y en el reactante. O sea, yo tengo que buscar aquí en el hidrógeno un coeficiente. El multiplicado por dos me dé seis. Por tanto, el único coeficiente viene a ser tres. Tres por dos es igual a seis. Entonces, por tanto, tres por dos profesores es igual a seis. Por tanto, aquí podemos decir que tenemos ahora seis. Igualados. Entonces, a ustedes ya no le van a pedir lo siguiente. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuántos, ya? ¿Cuánto es el coeficiente del nitrógeno? Por ejemplo. Y tú puedes decir, profesor, aquí no hay ningún coeficiente. Por tanto, profesor, es cero. No vayas a cometer ese error. Como no hay nada, ya se sobreentiende que hay el coeficiente uno. Pero voy a ponerle por aquí uno. Uno por dos, dos átomos. ¿Ya? Nitrógeno dos. Es igual. Ya. Pero se sobreentiende, por eso no se le pone. Ahora. Otra pregunta. ¿Cuánto es el coeficiente del hidrógeno? Entonces, tú tienes que buscar, profesor, hidrógeno es coeficiente tres. Es tres. ¿Ya? Los coeficientes, chicos, son los que están con color rosado. Se pueden preguntar, ¿cuánto es el coeficiente del amoníaco? Porque el amoníaco es dos. Ahí está. Es dos. A ver, otra preguntita que te puedes realizar es, ¿cuánto es la suma de los coeficientes en el reactante? La suma de coeficientes, profesor, en el reactante. Estos son los reactantes. Si el coeficiente es uno, y es tres. La suma, cuatro. Eso sería tu respuesta. Si te pregunta, ¿cuánto es el coeficiente en el producto? Profesor, el coeficiente en el producto solamente es dos. Ya solamente es dos. Y eso sería tu respuesta. A ver, chicos, a ver, empezamos con Karina. Karina. Sí, profesor. Karina. ¿No está? Sí. Silma. Profesor, ¿me escucha? Ya. Karina. ¿Qué tipo de reacción será? Aquí encuentras un reactante, un reactante, pero solamente un producto. A ver. ¿Qué tipo de reacción será? A ver, los demás en el chat, chicos. En el chat, ¿qué tipo de reacción será? De diciembre, profesor. Ok, muy bien. Ok, ya están las cuentas en el chat. Karina, ¿ya alguien listo? Sí, profesor, es de edición. ¿Cómo? Es de edición. Claro. Más complicado, ya. Vamos a picar lo siguiente.